Varias organizaciones sociales argentinas convocaron una marcha frente a los Ministerios de Trabajo y Desarrollo Social en Buenos Aires para reclamar la apertura de los programas de empleo y un aumento salarial de emergencia en los barrios más pobres. La manifestación de varios cientos de personas llevó a cortar la céntrica avenida 9 de julio de Buenos Aires, cuando restan apenas unas horas para que empiecen a regir en la ciudad y otros distritos del país las nuevas restricciones anunciadas por el gobierno para frenar el fuerte aumento de contagios de las últimas semanas. Las organizaciones reclaman que los salarios se equiparen a la canasta básica familiar que, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo correspondientes a febrero, se ubicó en unos 471 dólares para hogares con tres miembros, unos 592 dólares para familias de cuatro personas y unos 612 dólares para cinco miembros familiares. En los últimos seis meses del 2020, la pobreza llegó a un 42%, mientras que las personas que no alcanzan ni siquiera a cubrir la canasta de alimentos y por lo tanto son consideradas indigentes representan el 10%. Las organizaciones sociales critican también que el presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, dejaron caer un decreto que habilita desalojos en masa y un nuevo tarifazo de alquileres.